Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Bautista y estamos aquí de regreso en mi canal. Les traigo un plato, pues es un plato favorito para mí porque me ha mantenido vivo por muchos años. El hummus, que lo hacemos a base de garbanzo, que es el original hummus. Mucha gente está haciendo hummus con habas, con frijoles, pero el original hummus es a base de puro garbanzo. ¿Ok? Este plato es muy interesante porque es un plato completamente proteico. Muchísima gente que hace el cambio de alimentación de una dieta normal a vegetariano, o de vegetariano a vegano, o de vegano a crudivegano, siempre tenemos esta duda de cómo conseguir esa proteína. El garbanzo es pura proteína y es muy, muy fuerte en proteína. Entonces, pueden ustedes prácticamente comer este platillo por mucho tiempo y van a sentirse súper fuertes, van a sentirse que no pierden peso. Lo más importante es que van a cubrir, digamos, la necesidad proteica de cada organismo. Entonces, es un plato, además que es muy rico, es súper barato de hacer y muchísima gente lo hace. Les quise hacer este video porque es uno de mis platos principales en mi alimentación en los últimos, literalmente, 30 años de mi vida. Entonces, les traigo la receta más básica de un hummus, hecho a base de garbanzo. Y aquí tengo los otros ingredientes. Entonces, comenzamos con la receta. Tengo dos tazas de garbanzo. Les voy a dejar aquí la receta completamente escrita con las cantidades y todo. Y vamos a usar un procesador de alimentos. También lo pueden hacer en una licuadora. Nada más que la licuadora les va a dar un poco más de trabajo y a lo mejor van a tener que usar una espátula para ir bajando el puré. Sin embargo, si tienen un procesador, les recomiendo mejor el procesador. Por más que tengan una licuadora muy alta en poder, no va a funcionar igual que un procesador. Cuando hagan purés o cuando hagan algún puré de papa o algún postre que sea como un mousse, siempre les recomiendo el procesador de alimentos. Si no tienen, no pasa nada que utilicen la licuadora, nada más que les va a dar un poco más de trabajo y no va a quedar con la consistencia que debe de ser. Que es como un puré, un poquito más espeso que un puré. Dos tazas de garbanzo cocido. Este es un garbanzo que se remojó durante 24 horas, se coció por alrededor de 45 minutos y ya lo tenemos completamente cocido. Bueno, tengo aquí uno de los ingredientes principales para hacer hummus. Si no lo consiguen, no se preocupen, que hagan la receta sin este ingrediente que se llama tahini. El tahini es prácticamente una pasta de ajonjolí. Es ajonjolí triturado y bueno, no sé si ustedes saben, pero las fuentes de calcio, de mayor calcio en el planeta es ajonjolí y chía. Mucha de la gente que está haciendo cambios de vegetariano a vegano, les recomiendo que coman mucha chía y mucha ajonjolí. Porque desgraciadamente cuando comimos y consumimos muchos lácteos, hace que nosotros nos descalcifiquemos. Hay toda una teoría ahí médica que les invito a que la investiguen. Cuando consumen tahini y chía, van a obtener muchísimo calcio. Van a empezar a recuperar ese calcio que perdieron de todos los años que digerieron carne, lácteos, queso. Más bien los lácteos. Van a perder mucho, van a obtener mucho calcio a través de el tahini. Pero les repito, si no tienen este ingrediente, no lo utilicen. No se cierren. Hagan la receta sin los ingredientes que ustedes no tengan. En mis recetas son muy sencillas. Al final lo que necesitamos es comer. A veces pueden quedar los platos más ricos. A veces pueden quedar un poquito con menos sabor. Pero lo importante es obtener la proteína. Tengo entonces alrededor de 3 cucharadas de tahini. Tahini que es la crema o pasta de ajonjolí. Es ajonjolí prensado. Y bueno, 3 cucharadas aprox. Tengo aquí una, voy a utilizar una cucharadita de sal. Estoy usando sal rosa o sal del Himalaya. Pueden utilizar sal de mar, cualquier sal natural. Tengo también aquí ajo. Unos 2 a 3 dientes de ajo, como siempre les digo. Esto es al gusto. A mí me gusta mucho el ajo. Puedo utilizar 2, 3, 4 dientes. Pero en una receta básica, 2 dientes de ajo. Y jugo de limón. Tengo alrededor de 4 cucharadas de jugo de limón. Y otro de mis ingredientes favoritos para este es el orégano. Puede ser orégano, pueden poner orégano, comino. Comino, un sabor más, como digamos, de minerales, más tierroso. Le deja muy rico al hummus. Un sabor más profundo. Entonces voy a utilizar media cucharadita de comino, perdón, de orégano en polvo. Y pueden utilizar también comino, comino en polvo, media cucharadita de comino en polvo. Queda súper rico. Tengo un poco de agua. Voy a utilizar alrededor de media taza de agua. Y prácticamente ya tengo lo que es el, todos mis ingredientes que tengo aquí. Ya están prácticamente listos. Lo único que tengo que hacer es procesar. Prácticamente ya está listo, amigos. Tengo otro ingrediente principal que es aceite de oliva. Ahorita he aprendido mucho y estoy tratando de compartir más recetas sin tantos aceites. Sin embargo, esta preparación puede llevar un poco de aceite al final, nada más como decoración. O pueden agregarle un cuartito de taza o unas dos cucharadas a la misma preparación. Yo les aconsejo que lo dejen al final para que sea ahora sí que al gusto y puedan comer el hummus sin aceite. O con un chorrito de aceite al final, arriba del hummus. Le voy a dar un poquito más de proceso y se los quiero presentar. Les tengo un poquito de pepino, zanahoria, tengo un poquito de jitomates, tengo pan pita. Pueden utilizar, si quieren evitar el gluten, pueden utilizar una tostada de maíz que sea horneada. Pueden utilizar un pedazo de pan integral. Es un paté proteico. Entonces, básicamente lo pueden utilizar en la mañana, en la tarde, en la noche. Es un súper snack. Pueden hacer sándwiches, pueden hacer tostadas, pueden comerlo así a cucharadas nada más con un poquito de ensalada. Es súper rico y muy versátil. Entonces, vamos a procesar un poco más y les muestro cómo lo vamos a presentar. Probamos. Varias variantes que les quiero dar. Este es el tradicional hummus, ya está listo. Lo que les quiero, una variante sería ponerle algún chile jalapeño, algún chile, algún pimiento morrón. Le podemos poner aceitunas, le podemos poner albahaca, le podemos poner cilantro. Y ya se convierte en un hummus de tal sabor. Entonces, yo quise traerles la receta original para que podamos entender cómo funciona la proteína en nuestro cuerpo. Qué proteína vamos a obtener de unos frijoles, de unas habas, de un garbanzo. En este caso es garbanzo. Si ustedes pueden hacerles una preparación con cualquier leguminosa y les va a quedar un plato proteico. Es donde ahí tenemos que empezar a entender qué proteína vamos a utilizar para nuestro cuerpo y de dónde conseguimos nuestra famosa proteína que no viene de los animales. Esta proteína es hecha a base de garbanzo. Entonces, quiero mostrarles cómo lo vamos a presentar. Es súper sencillo de hacer. A mí me gusta montarlo en un plato... Puede ser en un plato hondo, puede ser en un plato plano. Y miren qué versátil es. Ya está prácticamente listo. Y aparte rinde muchísimo. Aparte que rinde muchísimo para la familia. Es súper bueno poder tener una opción con tanta cantidad, muy económico. Y que toda la familia que se beneficie al comer de esta forma. Y bueno, miren, así queda. Lo podemos decorar. Esta es pura proteína, pero esta un poquito... Le falta un poco de color, un poquito de cariño. Le voy a poner... Aquí tengo paprika. Pueden utilizar un poquito inclusive de chile chipotle. Algo rojo. Nos gusta mucho la paprika. Tengo un poquito de una mezcla de oréganos y ajonjolí. Que se le llaman sátar, con zeta. Tampoco lo tienen que conseguir. Con un poquito de orégano y comino. Queda muy rico. Pero en este caso tengo un poquito del sátar. Y le voy a poner un poco del sátar. Que es una combinación de diferentes tipos de oréganos y ajonjolí. No es necesario para esta receta. Pero queda aún más rico, ¿no? Y es lo que les decía. Aquí tengo un poquito de aceite de oliva. Le podemos poner un poquito de aceite de oliva. Al gusto. Y queda de esta forma. A mí me gusta mucho con cosas crudas. Tengo un poquito de pepino aquí. Tengo unos bastones de zanahoria. ¿Ok? Tengo aquí un poquito de cilantro. Me encanta el cilantro fresco de esta forma. Podemos decorarlo así. ¿Ok? Y los jitomates cherries. Los jitomates cherries. Y se fijan, es prácticamente una ensalada. Con muchísima proteína. Y más o menos así queda el plato. Este es el hummus tradicional, amigos. Muchísima proteína. Espero lo disfruten. Que hagan las recetas. Que me manden sus fotos. Que lo prueben. Que hagan sus variantes. Y bueno, los espero en el próximo video. El hummus tradicional. Espero que lo disfruten. Y que compartan. Porque este es un plato que pueden llevar a cualquier fiesta. A cualquier reunión. Y van a ser muchísimos amigos con este plato. Muchísimas gracias. Permachef. Pasión por vestir al chef. Pasión por vestir al chef. Gracias.